...que tenemos en el sistema, un poco bastante. Anoce primero que toda la valerena, porque nosotros no tenemos tema de la valerena, que es una de las más, que está, en la comilla, de diagnosticar constructivo, pero la más fácil de diagnosticar por diario son todos. Como les decía, Mariano, de la cirugía, de la cirugía, de la cirugía, de la cirugía, que la productora haga en la valerena. ¿Cómo se nos va a desarrollar? Nos va a nosotros en la valerena. Se nos va a desarrollar muy bien en el chocolate, normalmente a las 24 horas, como una copa de justillo, pero donde se ve con ningún, una copa de justillo transparente, es el chocolate. En el agar-cante de cordillo, normalmente no se desarrolla a las 24 horas, pudiera visitarse a las 48 horas. Dijo que a las 24 horas. A las 24 horas, en el chocolate, es una gota de justillo transparente. En la calderena, nosotros podemos recuperarla muy bien, una copa de justillo transparente. Y también es una colonia muy estimista, también es una gota de justillo, pero es de justillo. Así, se ve, ¿ya? Ahora con sangre humana, en muchos de los laboradores que nosotros vamos a trabajar, no la vamos a encontrar, porque no está haciendo mucha una de las problemas que pudiera utilizar sangre humana, ¿ya? Pero si se ve en la necesidad de usarla, la calderena le va a desarrollar fuerte, ¿ya? Entonces, nuestro diagnóstico de la regla va a ser gracias al agar-cante de la calderena, va a ser gracias al gram, y va a ser gracias al esporte. ¿De acuerdo? Por eso sí que les hablo de que el diagnóstico termina apoyándose tanto en el blanco como en el esporte. Y, por eso sí que les hablo de que el diagnóstico termina apoyándose tanto en el blanco como en el esporte. Si nosotros tenemos un gran, una gran cantidad de ser una cruz, una gran cantidad de poco vacíos, gran lágrimas, lo más probable es que sí, nuestro desarrollo lo tengamos abundante en la clave como lágrimas. Si nosotros tenemos un gran o un esporte, no sea muy, así, de libro, la calderena la podemos tener en estabilidad con una poca cantidad, por lo tanto va a ser considerada parte de la flora habitual. Pero ¿cómo es capaz de diagnosticarlo? El gonococo, como ustedes bien saben, es una meiseria patógena. Las meiserias patógenas se desarrollan muy bien en agar-cicolates. Vamos a tener la microscopía, porque nos vamos a tener también el blanco de mucho apoyo. Y recuerden que nuestro agar-cicolates va a estar bastante disminuido en su desarrollo. ¿Por qué es el desarrollo de la persona agar-cicolates? Sí. Pero la calidad del desarrollo es muy, muy deprimida. Está muy deprimida la bacteria para poder llegar al diagnóstico. Y entonces, la mejor manera que le debemos pasar al diagnóstico aquí es con ápil, que se usa el NH, y o con azúcar, y que se usa un medio base que es el CTA. El Cistim 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 Agar, que es un medio base parecido al oeste, pero es más tan digestivo, porque también nosotros tenemos que ir agregándole el azúcar, y tiene como indicador, y va a ser papá de demostrar la fermentación del azúcar. ¿Ya? ¿Qué dice? ¿Qué dice dónde? ¿Aquí dice dónde? ¿Antes del grab? Al ser del grab, el agar-cicolato. ¡Ah! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice acá, sirve? ¿Acá? Está lleno. ¿Qué dice? ¿Y esta es la mejor muestra para encontrar? ¿No? No. No, tiene que ser muestra de la cárcel. Es la cárcel. Una cosa importante, si nos piden buscar mediteria gonorrea, en una muestra de flujo vaginal, la hacían con el agar-cicolato, o 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 la vacía con el agar-cicolato. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Eso es. Porque es como que hace el agar-cicolato, inhibe la flora habitual, y aumenta el desarrollo de este patocién. Por lo tanto, si yo tengo un súper buen agar-cicolato, y me están pidiendo mediteria gonorrea, y lo tengo también en Martín, está poniendo, porque lo más probable es que se me desarrolle una cantidad de vacía, y el golo-goco yo no lo voy a hacer. Tendría que estar puro. Para sembrar un agar-cicolato, tendría que ser una muestra donde la mediteria gonorrea gonorrea, prácticamente una muestra redicilio amniótico. No, y eso es un agar-cicolato, el robo y el robo. Lo que me dijiste. Ah, lo que me dijiste. Y el... Un guirio amniótico, una jugada, una jugada, un ocultivo, y ahí lo cobramos muy bien, con la que la mediteria gonorrea, y la mediteria gonorrea. El propio dijo que el gran beso podía ser el adictivo por... Pero eso es la bonoscopía, donde estamos en su presión neutral, de varones. Ahí, olvídate de la... Ya. Ya. Este tipo va a la galaxia, el viejo amigo de todos nosotros, ¿no es cierto? Donde tenemos que buscarlo, más que todo, como portador, más que un flujo vacinal. Nosotros vamos a buscar esta bacteria en el último test del embarazo de las mujeres, donde la probabilidad es que al nacer este bebé, por canal vacinal, se contamine con esta bacteria, y produzca una meningitis, una serpid, cual es muy grave, y muy pacientemente. Esta bacteria, como la conoces, es una colonia que, vamos a buscarla súper bien, es una bastante de cordero, va a ser de hemorítica, ¿no es cierto? Y, importante, la colonia es mediana a grande, con un hemorítico pequeñito, pequeñita, que a todo el mundo se le pasa de repente. Pero aquí ya no se está pasando, yo he visto que ya está más grande de mí. Pero bien, no se puede encontrar algo que vamos a repetir, ¿no es cierto? La bacteria, podemos encontrarla de tujo vacinal también, pero también tenemos que tener la presencia en todas las muestras que son de recién nacidos, en las muestras que son de hemococytivos, en los adultos mayores, en los neonatos, en las personas en general, con algún tipo de inmunosilación severa. Normalmente ahí podemos encontrar la bacteria especialmente en los adultos. También es fácil de conocer, es bastante calentía, el espectro poco agarante, por lo tanto, para nosotros también es muy importante nuestro agarante de cordero, nuestro agarante de hemólisis y nuestras pruebas para diagnosticarse, que viene desde la cataraca, el gram, el pan, la cabeza de foco, ¿no es cierto? Esto es como la parte de... Esto que viene aquí a continuación se va a encontrar generalmente en líneas menores de 10 años. Si viene el hemófilo se toca con el hemófilo, se toca con el hemófilo. Todo esto, nosotros llegamos al diagnóstico conocidamente y la manera de infectarse es que por continuidad la ciguera produce una diarrea acosa, muy importante y por continuidad capaz de infectar el cucho vaginal incluso las niñitas pudieran, dependiendo la edad, pudieran pensar que les llegó su rey la cucho vaginal. Pero es la ciguera la que está produciendo el sangramiento. A veces es el que complica la existencia de los psicodiólogos. ¿Ya? Va a ser un vacilo gran negativo pero vamos a hacer esta parte de la principal por batería normal. Vamos a llegar a ella a través de la cirugía con la película. ¿Cierto? Emótilus más psicológico la probabilidad la probabilidad ¿no es cierto? es porque la psicóloga se toca con el dedo la nariz y de ahí van y se tocan otros lugares y pudieran contaminarse con el hemótilus con el espectocopo de demonios y también con el espectocopo biófeno. El espectocopo es una gramía que no es de tener ningún tipo y la cepa muy corta que es una de las plantas que puede estar aquí es una cepa muy agresiva y se ha encontrado en muchas pacientes que generalmente pudieran tener alguna pudieran haber sido mamás hacía poco y tienen contaminaciones a nivel peritoneal. Pueden hacer una peritonitis pueden hacer una endocerbicitis pueden hacer una scalping citis en donde el espectocopo o neumonía generalmente invade la la vagina y puede subir y producir graves graves cuadros incluso con muerte de mamás que están con su dormitio recién nacido. Es como no encontrarla. La causa puntual aparte de que esta cepa es muy invasiva es muy mala es muy difícil de que la mamá sea capaz de eliminarla pudiera ser algún tipo de rehabilitación sexual oral racional pudiera ser no está comprobado pero está dentro de la posibilidad ¿ya? ¿sí? ¿pueden revisar todo con neumonía práctica o sal cervicitis? Sal pincitis peritonitis bueno séptil y generalmente contamina toda la parte de útero de mujeres que están en beber naciendo ¿podría llegar a causar a largo plazo cancés peritonitis? no ¿no? ¿no sería como el neumonía de papilopo? no no estos son cuadros invasivos grandes infecciosos que son así debutan con un fiebre de 40 en que la mamá está muriendo tiene que ser tratado y es muy rápido no 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 hacen cuadros a largo plazo no está demostrado por el momento no sé yo si de en cada años más pudiera pasar una cosa así ¿ya? esta filocopo audio también nosotros podríamos encontrarlo como parte pero aquí ojo con esto si nosotros encontramos parte de colonias en la muestra del grupo vacinal donde no hay respuesta pero todas esas M2 de... no, no la que está matérico yo si la filocopo audio si encontráramos mucha cantidad ojalá la muestra una si encontramos mucha respuesta con mucho el oposito habría que informarlo cuando encontramos una filocopo audio con cantidad escasa uno que otra colonia dentro de una mezcla de lactobacilos por ejemplo déjenlo pasar no lo informen la filocopo audio se ha demostrado que no usen shock tóxico en mujeres que usan tampón y y el es producido por una cepa específica de escas lobo con ¿ya? entonces no podemos dejar de informarla en caso de que se ve predominio absoluto de esa cepa cándida álbitas es una levadura la vamos a ver luego normalmente los flujos vacinales se complementan tembrando en agar y en cubo que es el saludo vamos a conocerlo al gran en una gran positiva no sé debe ser unas 10 10 veces más grandes que una apocasia gran positiva es que no supe si eran pero eran drogadas pero eran muy raras pero vamos a hacer cambios no se hagan problemas y el último punto son las entrobacterias las entrobacterias si nosotros las encontramos igual que lo que les hablaba con predorinio absoluto y cepa pura también y con respuesta inflamatoria también deberíamos informarlo si nosotros encontramos un proteus y si no había nada más en realidad si deberíamos informarlo y la decisión de que lo va a tratar no es del médico pero uno debe informarlo pero si encuentra proteus con el que se sacó y con flexiona esta es una persona que no se sabe lavar bien o que está haciendo un aseo inalacuado esto incluye especialmente a las niñas ¿ya? ¿quedan dos minutos? Profe y usted dijo delante hay gente que está buscando enterococos si lo que pasa es que el enterococos está incluido igual que la enterobacteria porque también viene el intestino y tiene la misma posibilidad de contaminación cuando nosotros nos pasamos en el hospital un flujo de limita como dice la Robert Farace un flujo donde solamente el enterococos y el directo acerco como el gran habían depositado abundancia de cantidad y cocaza de la posibilidad entonces lo que uno hace es que no importa y queda criterio del clínico si lo trata no porque hay evidencia de inflamación y lo único que nos creció era el enterococos o el enterococos o el enterococos o el enterococos o el enterococos y el proteus y no lo importa lo único que va a ver digamos que en realidad es el enterococos o el enterococos que creció que está realmente en un grupo del punto pero que nos creció nosotros ahí le pondríamos al nivel de la enterococos el enterococos o el enterococos o el enterococos mañana continúen con flora normal o vayan investigando qué es la flora normal es verable dependiendo de la edad de la mujer ya vamos al igual que le débil jugar bien 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 bien